Sábado 22 de Enero del Tiempo Ordinario Jesús, el apasionado del reino Hoy en el Evangelio, vemos como la intensidad o pasión con la cual Jesús vivió y sirvió a la gente escandalizó a su familia y los llevó a decir que Él estaba fuera de sus cabales. Esto nos hace ver que quien se entrega al Evangelio vive con tanta pasión su vida y su servicio en el reino de Dios. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor, que tanto amas a los hombres, te pedimos que infundas benigno sobre todos nosotros una más abundante gracia de tu Espíritu. Y concédenos que caminando dignamente en la vocación a la cual nos has llamado, mostremos a los hombres el testimonio de la verdad y busquemos confiadamente la unidad de todos los creyentes en el vínculo de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura Del segundo libro de Samuel, capítulo 1, de los versículos 1 al 27 En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Sicaleg y ahí permaneció dos días. Al tercer día, llegó un hombre del campamento de Saúl con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó, ¿De dónde vienes? Él respondió, Vengo huyendo del campamento de Israel. David le preguntó, ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió, El pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron y entre los muertos se encuentran Saúl y Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras y lo mismo hicieron los que estaban con él. Prorumpieron en lamentaciones y llanto y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues habían muerto a espada. Entonces David entonó una elegía por Saúl y su hijo Jonatán. Tus héroes, Israel, han sido inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes? Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de lino y las cubría de joyas y de oro. ¿Por qué cayeron los valientes en medio de la batalla? Jonatán yace muerto en las montañas. Por ti, Jonatán, hermano mío, estoy lleno de pesar. Te quise con toda el alma y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 79 respondemos, Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Escúchanos, Pastor de Israel, que guías a José como un rebaño. Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate. Ante la ruina de Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Todos. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás airado y sordo a las plegarias de tu pueblo? Nos has dado llanto por comida y por bebida, lágrimas en abundancia. Somos la burla de nuestros vecinos, el hazme reír de cuanto nos rodean. Todos. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Aclamación antes del Evangelio Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, de los versículos 20 al 21. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse de sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. Hoy en el Evangelio, después de que Jesús había constituido el grupo de los doce y después de que había comenzado su tarea de predicación, sucede algo insólito. Y es que sus parientes llegan a donde Él está predicando. Posiblemente los parientes de Jesús tuvieron noticias de Él y de lo que estaba haciendo. O tal vez incluso algunas personas les habían llevado noticias extrafalarias acerca de Él y sus discípulos. El caso es que los parientes de Jesús llegan hasta donde Él está con sus discípulos y lo juzgan como loco. Para muchos, esto parece algo insólito. Pero es que debemos considerar que aquella persona que se apasiona por el Evangelio seguramente parece ser alguien fuera de lo común. Y así sucedió con Jesús. Él predicó con ímpetu el Evangelio, curó, reconstituyó a muchos su dignidad, en pocas palabras hizo tantas cosas que muchos lo juzgaban como una persona fuera de lo común, incluso como un loco. La enseñanza del Evangelio para este día es que quien se apasiona por el Evangelio tiene una grande fuerza, un gran arrojo, porque el Evangelio es como un fuego que arde y alcanza diversas latitudes. Pidamos al Espíritu Santo que abra nuestros corazones para que seamos verdaderamente testigos del Evangelio y lo vivamos a plenitud. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.